El Reino Unido dejó de formar parte de la Unión Europea y se ha concretado abriendo un nuevo capítulo para Inglaterra y Europa. Es un nuevo futuro para Londres. Finalmente después de tres años de negociaciones se dieron los resultados del Brexit. Muchos celebraron y otros están con resignación, ya que hay ventajas y desventajas por esta decisión tan trascendental para el mundo. El primer ministro Boris Johnson habló a toda la nación y esto fue lo que enfatizó. Para muchas personas este es un asombroso momento de esperanza, un momento que pensaron que nunca llegaría. Ya hay muchas personas, por supuesto, que sienten ansiedad y pérdida. El primer ministro advierte que en Reino Unido se debe de tener mucha precaución en todas las decisiones que se hagan de ahora en adelante con la Unión Europea. Entiendo todos esos sentimientos y nuestro trabajo como gobierno, mi trabajo, es unir este país ahora. También de acuerdo con informaciones de los medios de comunicación de ese país, los tiempos que vienen son de nerviosismo y Reino Unido debe estar firme para terminar las diligencias para salir adelante con el Brexit. La nación del Reino Unido está dividida y tras ir por el Brexit, con una colaboradora del gobierno que se negó, perdió su puesto. El Brexit se consumó a las 11 de la noche este viernes, 1317 días después de que los británicos decidieran abandonar la Unión Europea. ¿Pero qué cambia a partir de ahora con el Brexit? Los intercambios comerciales diarios entre el Reino Unido y la Unión Europea continuarán como ahora hasta finales del 2020 durante este periodo de transición de 11 meses. Londres y Bruselas negociarán su futura relación hasta entonces. Ahí, sin embargo, hay algunos cambios prácticos. La Unión Europea pierde por primera vez a un Estado miembro, que además es uno de los países más ricos del bloque y una potencia militar. Con la partida de los 66 millones de habitantes, la población de la Unión Europea pasa aproximadamente a 446 millones. Su territorio disminuye en un 5,5%. Si un día el Reino Unido decide regresar al club europeo, tendría que someterse al procedimiento normal de adhesión. En Bruselas, la retirada de la bandera del Departamento y el Parlamento Europeo simboliza un cambio muy real. El Reino Unido abandona la Unión Europea y se convierte en un tercer país. Ninguno de los 73 eurodiputados británicos elegidos en mayo ocupa ya un escaño. 46 se reservaron para futuros Estados miembros y 27 se redistribuyeron en otros países del bloque. Londres ya no tiene derecho a tener comisario europeo, aunque tras las últimas elecciones europeas ya carecía de uno por decisión del primer ministro británico Boris Johnson. El premier británico ya no participará en las cumbres europeas y los miembros del gobierno no asistirán a reuniones ministeriales. Como ciudadanos de un país extranjero, los británicos no pueden optar por ser funcionarios en Bruselas. Muchos de los actuales, que sí pueden continuar con sus carreras profesionales, adquirieron no obstante la doble nacionalidad. El Reino Unido es el segundo mayor contribuyente neto al presupuesto de la Unión Europea después de Alemania, que seguirá pagando hasta el final de la transición. Hasta el final de este periodo inicialmente previsto el 31 de diciembre, pero prorrogable, el Reino Unido sigue bajo la jurisdicción del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, los tres jueces británicos de la institución abandonaron ya sus funciones, pero no así. La abogada general de este país sigue en su puesto a la espera de un sucesor. ¿Pero qué pasará con los derechos de los ciudadanos? Según la Organización de las Naciones Unidas, alrededor de 1,2 millones de ciudadanos británicos viven en un país de la Unión Europea, principalmente en España, Irlanda, Francia, Alemania e Italia. Según la Oficina de Estadística Británica, 2,9 millones de ciudadanos de los otros 27 países de la Unión Europea viven en el Reino Unido, o sea, alrededor del 4,6% de la población. En virtud del acuerdo de retirada, los expatriados radicados a ambos lados del Canal de la Mancha, antes del final del periodo de transición, conservan sus derechos de residencia y trabajo en el país de acogida. Los ciudadanos europeos que residen en el Reino Unido deben registrarse para beneficiarse de estos derechos y para los británicos que viven en la Unión Europea, los procedimientos cambian de otro país a otro. La libertad de circulación se aplica a fines de diciembre del 2020 y los detalles de los derechos recíprocos se negociarán a partir de ahora. ¿Qué pasará con las negociaciones? El Reino Unido ha pasado varios años negociando los términos de su partida con el equipo de la Comisión Europea, dirigido por Michel Barnier, pero las negociaciones entran ahora en una nueva fase. El negociador europeo Barnier presenta el lunes su mandato de negociación para una futura elección, especialmente a nivel comercial. Pero miremos qué va a pasar con Colombia, según el experto Mario Valencia, director del Centro de Estudios de Trabajo, explicó en diálogo con un medio de comunicación en Colombia que lo más probable es que este cambio sí genere impactos del país y detalló que el comercio del país con el Reino Unido se rige por el TLC con la Unión Europea y estas condiciones quedan a la expectativa. Sobre los productos que llegan desde el Reino Unido, dijo que hay que revisar si se aplicarán las mismas condiciones que hoy tienen los que llegan a la Unión Europea o las autoridades nacionales toman la decisión de proteger algunos sectores de la producción nacional frente a las importaciones de este territorio. ¡Gracias!